Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora Treinta y siete chansons, seta, diez, una y media por hora Sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios Los tinteros borrachos de tinta, que ordeño a diario Nos tocaba crecer y crecimos, vaya si crecimos Cada vez con más dudas, más viejos, más sabios, más primos Pero todo se acaba y es hora de decirte chao Me ha citado la luna en corrientes, esquina callao Resumiendo, ¿sabes dónde estoy? Resumiendo, si me llamas voy Resumiendo, no me hagas hablar Resumiendo, esto no es un arreglo muy floral por tu santo Solo sombras que en noches de insomnio Real sombran el canto Sobre nuestras cabezas silbaban calumnias payolas Mano a mano las fuimos driblando a puertita gallola Hace siglos que quiero enviarte palomas de humo Antes de que me carcoma el invierno, la culpa te asumo Ten a bien recibir de mi parte un abrazo de amigo Resumiendo, cuando estalle la guerra estaré en la trinchera contigo Resumiendo, sin voto y sin voz Resumiendo, que se pasa el arroz Resumiendo, dos pises y amén Resumiendo, que tengo un cajón de la firma panora Resumiendo, que tengo ley Resumiendo, y nos dieron las seis Resumiendo, sin exagerar Una noche debimos con Tola bajar la escalera Yo rompía una copa y Javier destrozaba la hoguera Resumiendo Resumiendo, que me grita el escenario, ve Resumiendo, pido un empujón, no te das cuenta Resumiendo, que vomito con la televisión Resumiendo, me hace falta un polvo, un buen rock and roll Resumiendo, nos veremos cuando se ponga el sol Resumiendo 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video